La Reserva Natural La Reserva Natural La Reserva Natural La Reserva Natural Muy buenas a todos, hoy estamos vinimos a esta Reserva Natural que se formó acá estoy acá con mi amigo Cristian vamos a recorrer lo que era un viejo antiguo driving de golf que está detrás de toda esta Selvita así que bueno, vamos adentro miren, acá estamos en lo que sería el cartel que ya no existe más está destrozado esta es la fachada que tenemos por fuera ahora bueno, vamos a ver si podemos ingresar adentro bueno, vamos a entrar a ver que tal vamos está todo abandonado no hay nadie adentro acá tenemos las lo que sería antes, ¿no? el driving en fin ¿como se llaman esos cositos? ¿como se llaman esos cositos? ¿de dónde tiraban? no hay duda debe de tener un nombre en la salida del disparo vamos vamos, vamos para acá estamos en un campo de golf donde hay dos canchas dos arcos de tiro si, hoy en día ya no existe más igual no era un driving de golf era para practicar por lo que veo que todos tiraban de ahí y bueno hoy en día hay unos arcos claro era más que nada para poder salir de ahí ahora después voy a poner una foto de lo que era ese lugar ahí va la foto bien, bueno, sigamos bien, vamos a ingresar a este lugar que no sabemos si hay alguien acá esperemos que no haya nadie si ¿viniste alguna vez, Cristian, acá vos? no, no entré ¿no entraste nunca? no, no, no entré ¿está todo cerrado? bueno, no sé está todo cerrado acá tenemos una puerta otra puerta ahora vamos para allá primero quiero ir acá hablar sonó como que había algo dentro debe haber palomas, capas, animales vamos a entrar acá, ve ven acá no, este era el barro ¿el bufet? la barro la estructura el antiguo bufet no quedó nada quedó todo el la estructura nomás la estructura y el graffiti por todo lado el graffiti por todo lado sí, los famosos memes a ver qué hay acá ¿esto es el de la cocina? puede ser la cocinita sí, seguramente acá puede ser la cocinita sí, seguramente acá todo grafiteado jejeje voy solo mi amigo el Choli, mirá jajaja jajaja bueno, vamos a seguir esperando por otro lado acá era el bufet entonces la zona del bufet del golf ¿en qué año abrió este lugar? en este lugar abrió en julio del 2012 así que ya en el momento 2012 inauguró acá sí, ya en el 2012 en alguna cosa era una ley de extremidad y en aquel entonces este gobierno presidido por Mauricio el bufet ¿cuándo cerró este driving? cerró ya hace unos años atrás en agosto del 2018 en agosto del 2018 en agosto del 2018 acá está todo oscuro ¿qué sería esto? esto también es parte del bufet ¿parte del bufet? sí y allá se guardaban los materiales se guardaban acá mira todas las cajas que hay acá ¿y hay una que está cerrada? no sé no creo que haya nada allá tantos años pero siempre se encuentra algo capaz que encontramos algo pero no creo que se encuentre nada acá no, no, no un calzoncillo no, no un calzoncillo no, no acá hay la utilería acá hay la utilería y esta parte ¿qué? a ver ¿qué hay acá adentro? también como un otro cuartito no se ve nada aparente pero acá tenemos máscara bueno acá hay mucha mugle ¿qué es eso? ¿una especie de jaula? claro acá arriba no sé qué es a ver yo enfoco un poco de braja esta es la parte de la utilería capaz que acá se llaman los palos, ¿no? claro ¿cuándo vas a ver? es más tiene una compuerta ¿sí? sí pero eso es de Cristina ah 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 allá sabe que habría adentro no tengo ni idea que es eso si alguien sabe que es eso comente ahí abajo porque yo la verdad no tengo ni idea que es acá hay una especie de fosa muy raro muy raro bueno vamos a seguir recorriendo el Dream mirá acá tenemos una ¿qué es esto? publicidad publicidad mirá, carteles todo relacionado con el golf y ahora un palito de golf una puerta no, acá hay todo cosas abandonadas bueno, ahora sigamos vamos para aquel sector esta parte que ya ha quedado si, esto es el bufé que estamos simbriando ahí adentro y bueno ahí tenemos el acceso mirá con el candado que ya alguien ha entrado acá y le sacó el candado va a quedar acá adentro uh, acá no se a ver si puedo entrar oh costó entrar pero entramos vamos a ver si hay vívilo acá por todos lados esta es la parte donde venderían cosas ve que hay alfombra me parece que la recepción está la recepción está acá la recepción está acá? si porque veo acá entrada además nada acá se estábamos corroborando la recepción la recepción ¿no? la recepción de 2018 los Juegos Olimpicos los Juegos Olimpicos ah puede ser esto me parece una mala recepción que la feo ah tengo vosotros los pollitos mirá los Juegos Olimpicos fue el 2018 o sea el día que el año que cerró no no y y acá se daban clases mirá esta no ilusiona la número 8 Esto es la tablas ¿Aulas? Ahí tienen una pizarra ¿Ves? Acá tienen para tomar Para tomar No, para pasar Sí, tenés razón, esto debe ser lo que era Sí, acá hay una, acá hay un sobre Llave de golf No hay ninguna No hay ninguna llave Bueno, la próxima La copia Sí, esto tenés, como si vos, zona de recepción Estás con las computadoras Todo sintético está acá Es el prendio de pelota Capaz que era tipo 3D 3D, no sé si 3D Pero... Bueno, este es el sector donde Se recibe a la gente, parece Aparentemente, ¿no? Porque hay computadoras Hay muchas tomas Estás ahí acá tiradas Y bueno, ahí está el pedazo de tacho Bueno, vamos para otro lado Así que bueno, entonces este lugar fue inaugurado en 2012 Y cerró sus puertas en el 2018 Acá ya pasamos Acá ya pasamos, no podemos pasar por allá Hay que dar la vuelta, me parece Vamos a ver Estamos en Rusia, hay un palo de gol Hay un palo de gol Mira el cartel Bueno, como podían ver Acá era el lugar exclusivo del presidente de Rusia Eh, Putin No, y acá está toda la propaganda, ¿no? Todo lo que tenían, los parteres Claro, no Todo estirado acá Ingeniería Ingeniería Igual acá, alguien estaba No usa como desarmadero de cosas, ¿no? Sí Ahora se usó Además tenían 20 Meio turbia esta parte Seguió resinoilio O resinoilio también Una heladera tenemos acá Oh, esta parte está llena de cosas A ver, ¿cuál es donde pisás? Mira, ahí era el tostado ¿Eh? El tostado ¿Dónde tostado? Acá, un paquete de tostadas Ayer tu cartel, mirá Que dice salida ¿Eh? El tostado Eh, esto es Eh, esto es Uh, acá tiene una entrada ¿Qué es eso? Sí Bueno ¿Acá qué tenemos? Toda chatarra Sí Botas Era como el personal de Desencargaba de Todo ¿No? Porque hay zapatos de De protección Hay botas ¿Vos decís el lugar del jardinero? Claro El que cuidaba el césped y todo Decime, ahí ya tenemos Cemento Arena ¿Qué hago? Debe ser Nada de quilombo Que se llena a ver acá Debe estar la zona de mantenimiento entonces Aparentemente es la zona de mantenimiento Vamos a ver Vamos a ver qué Vamos a ver toda la vuelta ¿Baño? No, no, no Acá manejaban todo lo que son La electricidad Son cajas de electricidad Te mandaban los calorías y todo, eh Ah, nos daban un palo de cien, eh Sí Acá estaba todo el tablero eléctrico Sí, todo lo que es electricidad Sí, todo lo que es electricidad Sí, toda esta caja es electricidad Sí, toda esta caja es electricidad Sí, digo, entonces era la zona de mantenimiento Está acá atrás Acá salimos un patio ¿Está abierto ahí? No, debe estar re soldado, supuestamente En teoría tendría que estar todo sellado Sí Está soldado, ¿no? Sí, pero acá está Una boca de aire Hay mucho, mucho vérdigo, o sea Está buenísimo el espacio que hay Está en la antigüedad de los banquitos, viste Está muy embolajado Allá están los banquitos, ¿no? Sí Acá hay otro Acá no cuida nadie Está todo abandonado Mirá una vieja sombrilla La antigua sombrilla Y bueno, ahí tenemos la entrada Estamos en el patio Y bueno, vamos a ingresar acá adentro Que no sabemos qué hay Entramos acá adentro El techo se cae Ahí vamos, ¿qué viste, Cris? Cuidado con los vilos Cuidado con los vilos Cuidado con los vilos Porque nos quedamos un vilo Sonamos Bueno, vamos a salir acá ¿Qué tenemos ahí primero? ¿El baño? ¿Cocina? ¿Qué hay? ¿La cocina? ¿La cocina? ¿La cocina? ¿Eh? ¿La cocina? ¿La cocina? Ahí estábamos recién afuera hace un rato Hoy Bueno, nos queda ese sector Y... Se nos acabó el golf A ver A ver ¿Y esto? ¿Eso es un romano? ¿Un baño de mujeres? A ver ¿Ves? A ver ¿Ves? 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 Están todas las pisadas Acá anduvo gente ¿Un baño? ¿Ve una oficina? Tenemos acá Tipo oficina ¿Ves? ¿Ves? No hay nada, ¿no? No, no hay nada, un bañito chiquitito. Vamos para allá. Vamos acá, que también. Acá salimos a la calle, por la ventana, estoy en la calle. Tengo un estuche de silencio, ¿eh? Cajón de acero. Ay, carajo, un guiado algo, ¿no? Un guiado. Bien, y esta es la zona de los baños. Entonces acá había bufé, acá había bufé entonces, porque si está la cocina ahí, acá... ¿Cuál es el tipo de bufé? Igual para comer, y tiene los baños, todo. Este es el baño de damas. Y tiene mucho, ya está pintado, ¿eh? No hay nada, pero bueno. Oh, oh, mirá. Mirá que es ahí. Ok. Y. ¿Dónde utilizás? No, 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 no. Baño. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no. Yo digo que veo la tienda. No lo sé, ni nada. ¡El dedo, zape! Bueno, seguimos. ¿Qué más tenemos? El baño de hombre, ¿no? Y ya está. Cerramos acá. A ver. Por acá. Ok. Bueno. Miren la mochila está dentro de todo. Tienen los... Cosas para el baño. Bueno, parece que mejor se... Por lo menos tiene algo acá. ¡Fua! ¡Qué maldad! Venía a romper todo acá, ¿no? ¿Verdad? ¡Oh! ¿A dormir? ¿A dormir? ¿A dormir o a dormir? ¿Más a algo, no? No. Se quiso llevar los azulejos, ¿no? No. Se quiso llevar los azulejos, ¿no? El baño de hombre. Bueno, nos vamos retirando. La verdad es que es grande esta... Habrá estado bastante bueno este lugar. Así que bueno, vamos a salir a este lugar. Y bueno, nos acabamos de retirar de este sector, lo que vendría a ser bufé, supongo yo que era bufé ahí adentro, un olor a cobrido acá, ¿Cómo se llamaba el golf? ¿Te acordás el nombre? No lo recuerdo Yo tampoco ¿Renato no era? No O no recordamos el nombre del golf Porque yo la verdad no me acuerdo Ahora vamos para qué lado La gente lanzaba allá, pum, le pegaba Y las mandaba, pero allá tenemos palos, que no sé qué significan los palos, allá hay otros palos, capaz que son hoyos como dice Cris Así que bueno, vamos a ir a ver si encontramos algún hoyo Para mí no era un... El dribbin, ¿no? En la ganchita, no sé cómo se le dice Hay hoyos ahí, para mí no Para mí marcan como la distancia O es para tener puntería, capaz Y acá hay red Sí, porque estoy viendo acá hay gente Y... Desecha las cosas acá, ¿no? Rompe y tira todo acá No, es como que limita el lugar para mí estos palos Como que esto tenía todo red por acá Y andás a ver Bueno, sigamos caminando Bueno, al final lo comprobamos los palos que se ven En la zona de tiro Es un lugar de tiro este Es una zona de tiro, no hay hoyos acá Y no es una zona de práctica donde la gente... Sacaba, tiraba, ¿no? Disparaba, ¿cómo se le dice? En el golf Acá es la zona de... Donde aprenden Donde disparan tiros Pero no hay ningún hoyo No hay ningún... Claro, no, ni un hoyito ahí, no hay nada Bueno, vamos para aquel lado Entonces vamos a... A ver la zona de tiro Bien Estamos en donde serían las partidas De donde hacían tiro Este es el sector donde hacían tiro Y sacaban, boom Le pegaban Hoy en día está todo hecho De una cancha de fútbol Y no existe más Así que bueno, esta es la zona de tiro Hay que ver, no queda todavía un poco más... Hay que seguir recorriendo ¿Y esa rampa para qué será? Para ver... Arriba, arriba tenía tiro ¿Tiro también arriba? Sí Pero es trampa subir arriba ¿O no? ¿Cómo es trampa? Y sí Si no le dimos pegarle de acá Que pegarle de arriba Pero tendríamos que descubrir Para hacerle de arriba Ah, ¿vamos a hacerle de arriba? A ver ¿Se podrá subir? Vamos por el lado ¿Tiene rampa? Sí Bueno, vamos Y esta es de... Todas las partidas Acá ponían sus palos Los palos guardaban acá Tac Y acá Pimba Pimba Así practican los tiros Creo que si no me equivoco Abajo debe ser de tiro Y arriba debe ser de golf ¿Cómo de golf? O sea, arriba con el palito Y abajo con la escopeta ¿Con la escopeta? Claro Jajaja Ya está flayando cualquiera Acá de tiratiro Jajaja Ah, está cerrado allí porque está todo podrido Felicidad de manca está... Zona de tiro Así que bueno Nos estamos yendo de driving the golf Les quiero agradecer a toda la gente Que se suscribió En todo este tiempo de pandemia A los que han llegado Y a los que siguen sumando Así que les mando un saludo grande a todos Nos estamos viendo Muchas gracias Chris Por haber venido a acompañarme Nos estamos viendo Chau chau